ahí les voy con mi comida pues miren tengo chorizo pero ya no tengo mucho tengo es menos de una libra para que se den una idea de ahí pues lo voy a empezar yo dije que era de comer lo voy a empezar a poner a que se cosa sin aceite sin nada dije bueno aquí tengo chorizo ahorita van a ver voy a armar mi comida de hoy así súper súper fácil pues empiezo a dorar el chorizo yo no le agregue aceite y nada que primero se cosa porque hasta un chorizo suelta digo yo bueno yo lo compro como chorizo suelta y como grasita entonces ya dependiendo porque ya ven que luego está que la longaniza que el chorizo y luego dicen que no es lo mismo yo lo compro como chorizo digo yo estas son unas comidas rapiditas digo yo flojonas miren yo los jitomates los chiles también tenía unos jitomates grandes unos pequeñitos y unos chiles pues ahí lo que hay el chile a su gusto como les guste lo picante unos pedacitos de cebolla unos dos dientitos de ajo y yo así para rapidito ni los voy y también queda rico pero si ustedes quieren lo pueden coser pero también se puede hacer así digo yo pues yo digo esta es una salsa bueno porque incluso yo así hago la salsa y a veces queda muy deliciosa ya nada más lo llevamos a licuar y miren el chorizo ya está aquí doradito ya ustedes lo dejan de dorito como quiera y aquí a mí está se me anda quemando no tan solo está doradito a ver qué van a hacer de comer ustedes de soy y de ahí pues pongo la salsa y fíjense si no lo ocupo toda la que me sobra esto que sobra acá solamente le pican cebollita y cilantro y queda una salsa deliciosa si a ustedes no les gusta porque he habido muchos comentarios que no les gusta usar el concentrado de pollo no necesitan utilizarlo es lo bueno que cocinen sólo agreguen sal y listo yo sí acostumbro a utilizar el concentrado de pollo pero es opcional y también hoy mi comida también vamos a acompañar unos frijolitos refritos pues ya todo mundo sabe refreír unos frijolitos frijolitos con huevo digo yo que quedan y también son tenía poquitos y dije bueno ya con los perros con los puros vigoritos yo hubiese hecho mi comida y pues acá ya tenía unos nopalitos peladitos y en esta ocasión solamente les vamos a dar su asadita vieron que quedan delicioso los pueden hacer en la parrilla los pueden hacer una cacerola en el comalito donde quieran y porque yo sé que van a decir ay miren ahí es más salsa que chorizo pues si tienen chicharrón agréguenle el chorizo el chicharrón se llevan muy bien dan un delicioso sabor hagan de cuenta que guisaran una salsa de chicharrón pero lleva el saborcito del chorizo esto queda delicioso yo le puse tantito lo que viene siendo cilantro lo dejan hervir y miren para que no andemos correteando ahí los pedacitos de chorizo es lo que les digo es porque tenía si no tuvieran también pueden agregar queso alguna otra cosa es súper digo yo ahí nomás súper fácil nomás ahí agreguen lo que ustedes les guste y pues miren qué tal me quedó mi comida de hoy mi salsita mis frijolitos sirvanse en hartos nopalitos si les gusta si no uy ni lo intenten miren qué deliciosos estos nopalitos y como siempre cuídense